Cada uno de ustedes tiene un billete de 20 CUC en la frente No, no entiendo, no entiendo, me tenéis que explicar No quería explicarme Porque es un loco, un loco Y se iba a formar, se iba a formar la caliente Pioneros por el comunismo, seremos como el Che Lo peor Yo no entiendo cómo es posible esto Bueno, aquí en Cuba, señores, es pública Te dan como un módulo, digamos así, de cosas que vas a necesitar en los meses posteriores Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita Y en el día de hoy, señores, les tengo un video acerca sobre la educación Y pues nada, decirles que esta ya es la segunda presentación Porque estaba haciendo la primera presentación en donde fue mi escuela primaria Y bueno, me llamaron a la directora, a la subdirectora Que digo, ¿por qué estaba yo grabando? ¿sabes? Me chibatearon Habían dos personas, ¡ay Dios mío! Es que tengo un catarro, ¿sabes? Habían dos personas, me chibatearon chibatones a fin Y pues nada, aquí estoy, señores Con otra presentación en otro lugar Quería hacerla ahí porque, ¿sabes? Era mi escuela primaria, donde estudié, donde crecí Donde pasé una gran parte de mi tiempo Pero bueno, nada, no se logro Así que nada, este video no puede estar condicionado por eso Porque va a estar muy bueno Así que señores, suscríbete Si no estás suscrito, prenda la campanita Que se encuentra al lado del botón de suscribirte Dale like, comento y comparte un besito Un besito en grande, ¿no? Y vamos a comenzar Estoy haciendo este video porque ya estoy de vacaciones Pasé para mi tercer año en la universidad Y pues creo que tengo bastante conocimiento y experiencia Para poder comentar acerca de los años anteriores Una de las cosas más importantes de la primaria Lo que más identifica a la primaria en Cuba Es que tenemos un... Existe un lema, ¿no? Tenemos, no, yo no tengo nada Existe un lema Que el lema, básicamente, lo tienes que hacer así Porque esta es la señalización, ¿no? En frente a la bandera, como se realiza Que dice, por ejemplo, así Pioneros por el comunismo Seremos como el Che Ojo, lo primero que voy a decir aquí Como ustedes lo están viendo en el título Es mi experiencia en la educación en Cuba A lo mejor la de otra persona Es totalmente distinta a mi experiencia, ¿ok? A ver, primeramente La escuela aquí en Cuba, señores Es pública Aquí en Cuba La escuela se divide en primaria, secundaria, preuniversitario Y lo que es la universidad, ¿no? No tienes que pagar por asistir a la escuela Aquí en Cuba no tienes que pagar ni por una matrícula Ni cuando pasas de grado Ni por los libros Ni nada de esto Esto es una de las ventajas, ¿no? Que existe aquí en Cuba Porque, bueno, al final no tienes que pagar Y así, ¿no? Pero bueno, no somos tampoco el único país en el mundo Que no... O sea, que tenemos educación pública, ¿no? Ahora, sí es verdad que es pública Pero hay unos cuantos problemas, ¿no? Ejemplo Los libros no los tienes que pagar Pero sí es verdad que muchísimas veces Los libros se encuentran en muy mal estado ¿Sabes? Tú misma tienes que repararlos Y demás y demás Ahora, también es verdad Que en el inicio del curso Aparte de que no tienes que pagar Y pues todo esto Te dan como un módulo Digamos así De cosas que vas a necesitar En los meses posteriores, ¿no? Te dan la cantidad de libretas Equivalente a la cantidad de materias Que tú tengas Te dan dos lápices Recuerdos, siempre dos lápices Que los lápices, ¿sabes? Como que te lo viven renovando Cada cierto tiempo Te dan dos lápices Te daban una goma de borrar Te daban... También en la primaria Te daban como unos folletos así Con hojas de colores Para que tú, ¿sabes? Pintaras y hicieras tus cosas De papel maché y demás Primaria Mi primaria La verdad que fue bastante buena Primaria Fue eso La verdad Yo no tuve problemas más allá De hecho Es que yo siempre fui Una estudiante buena Bueno, siempre fui Y soy un estudiante bueno Un estudiante que tenía reconocimiento El verso de la patria El verso de la patria Es como un... ¿Sabes? Te dan un diploma En el que tú eres el mejor alumno De tu aula Y entonces Pues, todo esto Ojo Había en la escuela Sobre todo Más bien En la primaria Siempre te amenazaban Te voy a manchar El expediente Y para ti Eso era lo peor ¿Tú me entiendes? Lo peor ¿Sabes? Había una evaluación Uno de los aspectos De la evaluación Que era la asistencia A las actividades Políticas Y sociales Que se realizan En la escuela Si tú no ibas Porque es obligatorio Ir A las actividades Políticas Sociales Pues Básicamente Tú tenías Un problema Porque Tenías que ir Después viene Mi secundaria La secundaria Fue un choque Muy fuerte Porque Ya en la secundaria Los niños andan pensando Hasta en tener Relaciones Y tú te quedas Como que ¿Eh? Así ¿No? Pero bueno Es un choque muy fuerte Porque es como que En la primaria Es como la inocencia Y ya la secundaria Es el despertar Con profesores No tuve Ningún tipo de problema El pre-universitario En Cuba Es una enseñanza Que no es obligatoria ¿Sabes? Es una enseñanza Que tiene De características Que ya tú tienes De 15 A 17 años En mi caso Lo comencé con 14 Y lo terminé con 18 Porque El COVID ¿Sabes? Cerraron ¿Sabes? Y se alargó La graduación Y demás Y demás Bueno En mi pre- Oh, ok Esta es una enseñanza También En la que Se ha visto Porque como que Ya se puede ¿No? Los profesores Están con Muchachiras Con alumnas Lo cual Yo no entiendo Cómo es posible esto Pero Sucede El décimo Fue un año Muy bueno Un año que fue Muy complicado Porque Era el inicio ¿Sabes? Entonces Era una química Que por favor La vida Uff Y yo Pero bueno Lo entendí Y salí bien Ok Terminé con Buenas notas Llega Onceno Onceno Fue un año Bastante peculiar Ya estás en el medio ¿Sabes? En el año intermedio Te quedaría 12 Que es el año Terminante En Onceno Tuve una Profesora Que la pusieron ahí Porque mi profesor De matemáticas De décimo Un profesor Muy bueno Pero muy 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 bueno Si estás viendo este video Te mando saludos Muchísimas gracias Bueno El ponle que daba clases De un seno 1 Un seno 5 Pero ya después Le reducieron La cantidad de Aulas Que tenía que darle Clases Y nos pusieron Entonces a una profesora Que Ella No recueta el nombre Y ojo No voy a decir nombre Aquí de profesores Porque bueno De todas maneras Siempre hay que guardar Un poco de la privacidad No bueno Pues esta profesora Vamos a decir Que era Rafaela Que no No me acuerdo Si era Rafaela Pero no Rafaela no era Bueno Rafaela Un día El primer día de clase Entra Y se introduce Como persona Bueno yo Ta 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 Tú sabes Lo normal Y dice Que Oh Ella se hace conocer Como La cubana ¿No? Ella es la cubana Como si Fuera la única cubana En Cuba Pero en fin Se hace llamar la cubana Bueno Esta persona Que se hace llamar la cubana Rafaela Que le pusimos como nombre aquí Ese primer día Dice No Porque este año Yo Yo La maestra Me quiero comprar El split Y cada uno De ustedes Cada uno De ustedes Tiene Un billete De 20 Se use Cuando aquel se use En la frente Y yo ¿Cómo? No, 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 no Ahora sí ya Tú te fundiste Ahora ya Tú te fundiste Pero te fundiste Te fundiste Te fundiste ¿No es verdad? Bueno, nada Ella básicamente Lo que estaba diciendo Es que si tú no le pagabas Los 20 Se use Para ella comprar Si le expliste el año Pues tú Y vas a desaprobar Básicamente Cuando ya nosotros Escuchamos esto Primero Que no nos había gustado Que nos cambiaran Este profesor tan bueno Por esta profesora tan Es que Vaya Sin nombre, ¿no? Pero en fin Lo hicieron Entonces se los decimos Al director No, ¿por qué dijo esto? Esto, esto, esto Esto, esto, esto Nosotros para que la quitaran Bueno, el director Nos escuchó y dijo ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Mami Te vas ¿Entiendes? Te vas aquí Porque ya ¿Qué te pasa, no? Bueno La profesora se fue Y todos estábamos contentos De verdad Eso fue Ay, eso fue tremenda alegría Y ver que el profesor de nosotros Entraba de nuevo ¡Bof! Muchísimo más Aparte de que daba cosas Estábamos nosotros en onceno Y daba cosas de 12 Y nosotros no entendíamos Y nosotros lo que teníamos que dar Era una cosa de onceno No de 12 Ay, no, no, no Aquello fue un desastre Eso fue ya Eh... Sabes Lo que yo viví Ok, pasamos a 12 12 grados Fue un año Bastante complicado Estamos hablando De un año En el que ya Las muchachitas Tienen 17 Y 18 años Si alguna Repitió, ¿no? O los muchachitas También Bueno Ese año Ya este profesor tan bueno Que les dije De matemáticas Pues él ya no estaba Nos ponen a un profesor Que para que tú Más o menos Te hagas un cuadro De cómo es este profesor Que viene de Santiago Santiago de Cuba Es una de las provincias Del oriente, ¿no? Eh... Ojo Este director se dedicaba En una de las cosas Del día Parece que... Eh... No sé Tenía El proceso De consulado Y traía A todos los centraderos Amiguitos de él De César Medica Y mi madre Traía a todos Para Para la escuela ¿Va? Y como habían plazas vacías Pues bueno Era mejor que también Que trajeran a uno A que la plaza estuviera vacía Bueno Pero este profesor Yo no sé Si es que no sabía matemáticas Era un profesor Que tiene como Sesenta y pico años Sesenta y pico setenta Viene de Santiago Y pues parece Que él creyó Que la Habana Era lo mismo que Santiago En la escuela Ojo No quiero que esto suene Discriminatorio O algo así ¿No? Pero bueno Nada El primer turno de clase Yo llego diez minutos tarde Porque estaba lloviendo Y había uno que otro Niños en el aula Ya, ¿no? Pues habían llegado Mucho tiempo antes Bueno Yo llego Y yo estoy Entrando Y yo le digo Profe para pasar No sé qué Bueno, sí Y Bueno Él se estaba dedicando En ese momento En el que yo llego A preguntarle A cada y a una De las muchachas Las preguntas Que me hizo así Que se las voy a decir Pues Yo entro Y él Y me estoy sentando Ubícate Estoy entrando Me estoy sentando En mi mesa Rágata Así, ¿no? Llego yo Y me pregunta ¿Qué tú vas a estudiar? O qué tú tienes pensado Estudiar No me recuerdo bien Exactamente Cuál era la pregunta Y yo le digo No sé Y entonces después Autoseguido de mi respuesta Me pregunta ¿Y tú tienes novio? Y yo No Y me dice Se nota Y yo ¿Cómo? No, no se nota nada Eso no tiene nada que ver No, eso te lo juro Ahí que me encendió Me subí una cosa así Es que ¿Qué tú vas a ir preguntando eso? Ah, entonces la cuestión era Que él le estaba preguntando A una y a cada una de las niñas ¿Cuál era? ¿Qué querían estudiar? ¿Y cuál era su novio? Ahora Yo desde ahora Una retrospectiva Que ya soy adulta Pues yo lo que pienso Es que este profesor Lo que estaba era Tanteando ¿Sabes? Quien tenía novio Quien no tenía novio Para saber con quién Él se podía meter Bueno Cuando yo le digo Eso no tenía nada que ver Pero se lo digo Ya brava Con voz Bueno Me dice que yo era una flor Una flor Una flor no Una mariposa Una mariposa Que yo iba De flor En flor Y que yo era propensa Propensa A coger Bellas yacidas Mira muchachos A mí A mí Ahí se me transformó La cara Yo no le dije nada Pero después Era que yo iba A decir Y se iba a formar Se iba a formar La caliente Él después Me dio a entender Que yo era Que yo era Una muchacha De la palabra ¿Sabes? Que yo era Una De la palabrita esta Que empieza con P Y termina con A Y una de las letras Intermedia Es la T Pues eso Que yo era Eso Y yo me como No Y que quería Darme 10 pesos Para que yo fuera A buscarle No sé qué cosa Y no Quédate con los 10 pesos Y no te voy a buscar No ¿Qué te pasa? ¿Estás loco tú? Bueno Mi mamá va a hablar Con el director Y cuando nosotros Ya estábamos subiendo Todos los alumnos Entre ellos Incluidos yo Para el aula ¿Sabes? Estábamos todos formados En el matutino Me dice el profesor Descaradamente Caballero Descaradamente Es que yo lo pienso Y yo no sé Me dice Buenos días Eso sí se te puede decir ¿No? Y yo Porque es que Aparte de Tiene la osadía De venir y decirme eso Niña Y entonces cojo Y yo le digo Sí Eso sí se me puede decir Es que Un profesor Con el que yo Batallé Todo mi Todo mi último año Señora Todo mi último año Porque yo seré Un profesor En el que yo no entendía Porque Ah Porque esta era otra Él ni matemáticas sabe Por favor Te metía Para responder Un dominio Un ejercicio Te hacía El que sabía No sé cuántas vías Y te escribiste Y llenaba la pizarra de cosas Y al final Los alumnos No entendían nada Pues así mismo Así mismo Tú no entendías nada Tú tenías Si antes Tú tenías repasadores Porque en Cuba Se estila mucho Que tú estés En una casa de repasos Con un profesor A veces Hasta mismo Profesor de la escuela Bueno Tenías que tener Un repasador Porque si no Tú no entendías A ese hombre Porque es un loco Un loco Un loco Pero un loco Un loco Te lo juro De que mi mujer Le explicaba 500.000 vías Hay una cosa Que no No entiendo No entiendo Me tenías que explicar Él no quería explicarme Y yo No, no, no Entonces yo Llego ahí Y llame Y yo No, me tienes que explicar ¿Qué te pasa? Me tienes que explicar Me tienes que explicar Porque yo soy un alumno Y todo El profesor Entonces ahí decía Ay, se estresa Se estresa No, no, no Se estresa No Porque es que Él no quería explicarme Y esa es una de las cosas Que a mí me cae Pero me cae Y me cae mal Es que a mí me ha dado Sentir Bruta Ay, mijo Ya Y esta profesor Me hacía sentir Me hacía sentir Así a veces Entonces ya A mí Y a mí Ya estaba Ya predispuesta Con él ¿Entiendes? Entonces Él No me quería explicar Pero no fue esa ocasión Fue todo el año Él no me quería explicar Él no me quería explicar No me quería explicar No me quería explicar Hasta que ya después Parece que se dio cuenta Que conmigo Él no podía Él no podía Hasta que ya se relajó Un poco conmigo Ahora va una mujer al baño Miren, señores Vean el baño Cómo es ¿Ese es el baño? Ay, Dios mío Bueno Qué inter... Niño Que va otra gente al baño Otra situación Que tuvo con un profesor En 12 grados Es que todo sucedió en 12 Yo no entiendo Ojo Mi enseñanza en el pre Fue buena Yo tuve Buenas profesiones Exceptuando Estos casos Tuve buenos profesores Señores Un profesor Que un día Coge Buff Y le dio A una A una De las muchachitas De mi grupo Pero esta muchachita ¿Qué es lo que sucede? Que no tiene carácter como yo ¿Comprende? Entonces el profesor Va y le coge Mira yo me levanto Y le digo No, no Tú no puedes darle Eso no No Y él no había dicho nada No, no Tú no puedes darle No, no, no Es una fuerte respata tuya Bueno Se lo dije Pero se lo dije Porque yo tengo Esa cosa De ser protectora De los míos ¿Tú me entiendes? Y pues bueno Nada Básicamente Ese recogió Y yo Señores Lo pasé bastante bien Como les digo Mi experiencia ¿Ok? Bueno mi gente Hasta aquí El video del día de hoy Estamos ya en otro día Porque Sucedió en ese video Algo Inesperado Y un poco feo Que te voy a estar dejando El link por aquí Que es el video anterior A este Para que ustedes vean Que fue lo sucedido Para la persona Que todavía no lo ha visto Señores Espero que este video Les haya gustado Recuerden suscribirse Es bien importante Para mí Que le prendas A la campanita Que se encuentra Al lado del botón De suscribirte Que le des like Que comentas Y compartas Y pues bueno Nada Espero y te haya gustado Un beso bien grande Bye